De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Para dar una pequeña introducción, este es el segundo seminario de tesis, tanto de Oscar como de Mildred. Hace ya unas cuantas semanas vimos un primer seminario en donde dieron una introducción acerca de lo que están haciendo, del por qué, y hoy es más acerca del qué, en términos más prácticos, el cómo, y de algunos resultados preliminares, sobre todo en el punto de vista de la validación, de que lo que están haciendo arroja algo que tiene sentido, algo que va acorde con lo que se espera. Y si tengo entendido, después, finalmente, tendremos una defensa de tesis. Entonces, este es el segundo seminario. No sé si los chicos van a quizás introducir un poquito de lo que hicieron, pero les recuerdo que quedamos en que tenían algo así como 30, 35 minutos cada uno de ustedes. Y bueno, el que esté muy ávido de querer ver la primera presentación se la puedo compartir, que la tenemos en YouTube también, así como vamos a tener esta de acá. Entonces, Mildred, cuando tú quieras, ponlo en modo presentación y comienza. Por favor. Ok. ¿Ven todos bien aquí, sí? Sí. Ok. Ok. Buenas tardes. Mi proyecto de tesis es la reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento ATLA sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teralectronvolt usando datos abiertos. Se va a hacer un resumen sobre lo que se habló en el primer seminario, sobre la revisión sobre la física que respalda la investigación del divosón ZZ, una explicación del instrumento de medición y la descripción de los datos y herramientas computacionales. Para esta segunda presentación, se hablará sobre la descripción del análisis computacional de la producción del divosón ZZ en el canal de desintegración FORLET y una discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional. En esta slide se muestra la estructura de este segundo seminario, como habíamos mencionado de una forma más general en la slide anterior, donde se explica en qué consiste la reproducibilidad científica, por qué es necesaria en ciencia y cómo podemos hacer ciencia reproducible. Presentamos una serie de recomendaciones, herramientas para el manejo y análisis de datos, control de versiones de archivos, organización de ficheros y manejo de programas informáticos que nos van a permitir el desarrollo de flujos de trabajo reproducibles en ciencia. Luego continuamos con la documentación de los datos que ATLA publicó en el 2016, el marco de análisis y algunas herramientas que se van a utilizar. Los objetivos general y específicos que se van a mencionar después, algunos criterios de selección y reproducibilidad, la descripción del análisis computacional de la producción del divosón ZZ en el canal de desintegración FORLET y por último los resultados. Mildred, al menos yo perdí el audio. Se caracteriza por seguir unas pautas metodológicas. Mildred, te perdimos por 10 segundos. La presentación rigurosa de hipótesis con evidencias empíricas y el escrutinio público de los resultados contribuyen a garantizar que las conclusiones... Perdón, ¿me escuchan? Sí, si quieres puedes regresar una y terminar. No te preocupes, te perdimos por 10 segundos, 15. Quizás puedas dar la transición de la slide anterior a esta para que... Ok, no sé si escucharon la parte del contenido de lo que voy a hablar. Creo que el último puntito de resultados preliminares quizás quedó vacío. Ok, que se va a mencionar a los resultados preliminares de dicha reproducción. Entonces comenzamos con la reproducibilidad científica, que está de primero en nuestra tabla de contenido. Y como estábamos mencionando anteriormente, la ciencia se caracteriza por seguir unas pautas metodológicas que garantizan su validez epistemológica. Y la confrontación rigurosa de hipótesis con evidencias empíricas y el escrutinio público de los resultados contribuyen a garantizar que las conclusiones sean ciertas. Entonces, es por ello que los artículos científicos tienen una sección de métodos explicando los pasos seguidos en la recolección, análisis de datos. Entonces, toda esta información resulta crucial para examinar la veracidad y robustez de las conclusiones del artículo, así como para permitir futuras repeticiones de estudio por otros autores. Entonces, un estudio científico es reproducible si el texto del artículo viene acompañado de código, que es el texto interpretado por un ordenador, que permite recrear exactamente a partir de los datos originales todos los resultados y figuras incluidos en ese artículo. Como se puede observar en esta figura, la reproducibilidad se relaciona principalmente con la transparencia, la trazabilidad y completitud del protocolo seguido para llegar a unos resultados concretos a partir de un conjunto de datos determinados. Entonces, la reproducibilidad va desde trabajos que son totalmente irreproducibles, o sea, que contienen textos, tablas y figuras finales, a estudios perfectamente reproducibles donde la integración de documentación, texto, código, control de versiones y datos permiten generar fácilmente el resultado final a partir de los datos originales. Y esto es sumamente importante para nuestro proyecto de tesis. Muy importante tenerlo bastante claro. Algunos beneficios de la ciencia reproducible es la utilización de códigos, permite la automatización, de ejecución de tareas repetitivas sin esfuerzo, es fácil corregir y generar resultados, tablas y figuras, hay una reducción drástica del riesgo de errores, los flujos de trabajo reproducibles facilitan la colaboración, hay mayor facilidad para escribir artículos al tener registros exhaustivos de todo el proceso del análisis, la publicación del código ayuda a detectar errores antes de la publicación definitiva, facilita el proceso de revisión, facilita la comprensión del artículo y evita malas interpretaciones, además que la reproducibilidad es un sello de calidad y aumenta la probabilidad de aceptación, aumenta el impacto de las publicaciones y ahorra tiempo y energía. Aquí se ve, tenemos la imagen de un proceso reproducible. En esta figura se muestra un esquema de un flujo de trabajo reproducible. En primer lugar, tenemos los datos que se recogen según un protocolo bien diseñado, se documentan con metadatos, se someten a un control de calidad y se almacenan en un repositorio de datos en la nube. Después procedemos a lo que es la parte del análisis, siempre utilizando script para manipular esos datos y creando funciones que se puedan almacenar en paquetes. El análisis propiamente dicho sería mediante documentos en Jupyter Notebook que integran texto, códigos, resultados, tablas y figuras y estos documentos pueden convertirse fácilmente en presentaciones, páginas web o artículos científicos que sean plenamente reproducibles. Entonces, las herramientas más interactivas para reproducir análisis es el Jupyter Notebook que también es conocido como cuaderno computacional y es de código abierto. Se usa para combinar código de software, resultados computacionales, texto aplicativo y recursos multimedias en un solo documento. Los usos incluyen limpieza y transformación de datos, simulación numérica, modelado estadístico, visualización de datos, aprendizaje automático y muchas más. Así como el manejo de root que es un marco para el procesamiento de datos y está escrito en C++. Por otro lado, tenemos la interfaz de SWAN que está construida sobre Jupyter, lo que permite escribir ejecutar cuadernos utilizando solo el navegador web y esto es una herramienta muy poderosa. En SWAN podemos crear cuadernos en lenguajes diferentes como Python, C++, R, entre otros. Otro es GitHub, el cual es un sitio web y es un servicio en la nube que ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar su código en repositorios. Continuamos con la documentación de los datos que Atlas publicó en 2016. En esta slide se muestra la página oficial de Atlas Open Data y veamos lo que contiene dicha página. Vamos aquí a las etiquetas. Como podemos ver, tenemos la documentación del conjunto de datos abiertos de 8 Tera Electron Voltios, además de un conjunto de datos reales y simulados, tenemos los objetivos que tiene Atlas Open Data con la publicación de estos datos abiertos para análisis físicos y ofrece algunas aplicaciones web para explorar datos reales y simulados en física de altas energías y también tenemos aquí la documentación del conjunto de datos abiertos de Atlas de 13 Tera Electron Voltios y otras etiquetas que serán mencionadas en la siguiente slide. Entonces, nos interesa la documentación del conjunto de datos abiertos de Atlas de 13 Tera Electron Voltios. ¿Sí? Entramos allí. Entonces, la colaboración de Atlas publicó un nuevo conjunto de datos de colisión de PP al público que están alojados en los portales en línea que vimos anteriormente. Estos han sido recolectados por el detector Atlas en el LHC a una energía de 13 Tera Electron Voltios durante el año 2016 y corresponden a una luminosidad integrada de Infantuar a la menos uno. A menos uno, perdón. Es la primera publicación de muestra de datos de colisión PP registrada a esa energía liberada por un experimento del LHC. Los datos de colisión de PP están acompañados por un conjunto de muestras simuladas de Monte Carlos que escriben varios procesos que se utilizan para modelar las distribuciones esperadas de diferentes señales y eventos de fondo. También se presentan 12 ejemplos de análisis de física inspirados en los resultados publicados de la colaboración de Atlas para demostrar la amplia gama de escenarios de estado final proporcionado dentro de Atlas Open Data. Un conjunto de datos acompañados de eventos simulados que describen tanto varios procesos del modelo estándar como la producción hipotética de señales más allá del modelo estándar y algunas herramientas. Entonces, en esta slide mostramos la página oficial de la documentación del conjunto de datos abiertos además del documento principal aprobado por Atlas que pretende ser una guía sobre el contenido de las propiedades, las capacidades y las limitaciones de los datos y el cual se encuentra en este link que está dentro de la misma página oficial. En esta figura se muestra el contenido del documento principal el cual contiene 12 ejemplos de análisis físico y nuestro caso es la producción de ZZ Dibozón cuyo estado final son cuatro lectores. La página oficial que mencionamos anteriormente encontramos una descripción del experimento Atlas una descripción sobre el conjunto de datos abiertos de energía de 13 teraelectrón voltios toda la información detallada sobre las muestras de simulación y datos de la colisión tenemos los dos ejemplos de análisis de física además de una discusión de los marcos de análisis disponibles y código atrasado los cuadernos de Júpiter sobre la descripción del análisis de datos que se realizará directamente en un navegador web mediante la integración del marco de root también tenemos las máquinas virtuales una descripción de la máquina virtual que contiene toda la información necesaria para realizar ese análisis y por último tenemos una introducción a la visualización de los datos de los datos abiertos de 13 teraelectrón voltios mediante histogramas en línea basados en la web tenemos los objetivos como objetivo general generar una reproducción computacional optimización y discusión del análisis del experimento ATLAS sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de 13 teravoltios usando datos abiertos como objetivo primer objetivo específico analizar esa reproducción computacional utilizando Júpiter Notebook con kernel RUC C++ segundo objetivo específico discutir los resultados obtenidos de la reproducción computacional usando Júpiter Notebook con el kernel C++ para la producción de ZZ y como tercer objetivo específico optimizar los resultados obtenidos de la reproducción computacional entonces los criterios de reproducibilidad que estamos mencionamos en la tabla de contenidos entonces para que un estudio sea reproducible debemos seguir una serie de criterios una serie de pasos comenzando por el proceso de recolección y manejo de datos ya que cualquier error en esta primera etapa se va a propagar hasta los resultados finales entonces por tanto es muy importante garantizar la calidad de ese proceso entonces las muestras publicadas se proporcionan un formato de datos que está simplificado lo que reduce el contenido de información del formato de análisis de datos original utilizado dentro de la colaboración ATRA el formato resultante es una es una tupla de RUT con más de 80 ramas entonces varios objetos físicos reconstruidos como los electrones para nuestro análisis están contenidos entre los datos abiertos de ATRA y sus requisitos de preselección se detallan en las tablas que están en el anexo de esta presentación además de varios criterios de calidad de los datos garantizan que el detector funcione correctamente y los eventos se rechacan si contienen chorros reconstruidos asociados con depósitos de energía que puedan surgir de problemas de hardware eventos de agua o lluvias de rayos cósmicos incluso entonces en esta slide se muestra un filtro simplificado donde descargar las muestras entonces se puede filtrar por colección si se registran datos o simulación de Monte Carlo y algunas categorías físicas entonces como se puede ver en esta figura tenemos varias colecciones de datos pero solo dos de ellas nos interesan que son los eventos seleccionados con al menos dos lectones electronumon y los eventos seleccionados con cuatro lectones electronumon en esta en esta imagen se muestran los datos que vamos a editar para nuestro análisis entonces tenemos la data y la simulación de Monte Carlo nuestro análisis está basado en el siguiente paper además tenemos una serie de criterios de selección para el caso de la producción del dibozón ZZ cuyo estado final son cuatro lectones entonces los eventos candidatos deben tener exactamente cuatro lectones con un PT mayor a 20 giga electronvolt que formen dos pares de lectones del mismo sabor y con carga opuesta esto da lugar a tres canales de desintegración que son electrón positrón electrón positrón monatimon 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 y positrón electrón monatimon cada cada par de electrones debe tener una masa invariante dentro de un rango de 66 y 116 giga electronvolt además se producen varios flots para su posterior análisis entonces mantener un sistema consistente de organizar todos los archivos relacionados con un proyecto es otro punto importante para garantizar su reproducibilidad entonces cuando no se tiene ningún criterio los archivos se acumulan desordenadamente entonces resulta difícil de manejar los distintos componentes del proyecto bien sea datos códigos figuras textos entre otros entonces eso no solo dificulta la comprensión perdón la comprensión y reutilización en el futuro sino que también favorece la aparición de errores que son incontrolados entonces hay muchas maneras de organizar un proyecto pero existen algunos principios básicos que se deben tomar en cuenta que son todos los ficheros relacionados con el proyecto deben estar dentro del mismo directorio es un momento importante también existen subdirectorios independientes para los datos códigos figuras resultantes y manuscritos otro punto es que las funciones se definen en ficheros independientes del código que ejecuta el análisis y por último en el directorio raíz nosotros encontramos un fichero llamado RITMI que describe el proyecto y sus componentes entonces teniendo todo esto en mente veamos la estructura que tiene nuestro fichero para el análisis de datos de la producción de ZZ en el marco de C++ entonces este marco consta de dos partes principales lo que es análisis y plotting la parte del análisis en el cual se realiza la selección del objeto particular y almacena los histogramas de salida por otro lado el directorio de plotting en el cual se realizan los gráficos finales de datos y predicción entonces en el directorio de análisis nosotros tenemos aquí se encuentran las 12 subcarpetas correspondientes a los dos ejemplos de la análisis de física que se mencionan en el paper original pero nuestro caso de interés es el ZZ de bozón análisis entonces y esto es para los otros análisis cada subcarpeta de análisis contiene los siguientes archivos entonces comenzando por el código principal del análisis que es el ZZ de bozón análisis punto c en el cual se realiza toda la selección y se almacenan los histogramas de salida también tenemos el encabezado principal del análisis que es ZZ de bozón análisis punto h en donde se definen los histogramas y se da acceso a las variables almacenadas en las muestras de entrada también tenemos el encabezado de los histogramas ZZ de bozón análisis instagram punto h en el cual se definen los nombres de los histogramas de salida el código de control principal del análisis el main ZZ de bozón análisis punto c que controla que muestras de entrada se van a utilizar y su ubicación y esta es la más importante de todas además esta carpeta se crea se crea ese directorio el opus ZZ de bozón análisis donde se van a almacenar como tal la salida del código de dicho análisis por último encontramos aquí un script bash que es run.ch ejecutado a través de un shell de linux el cual ejecuta el análisis en una forma interactiva en la parte de plotting encontramos los siguientes archivos comenzando por el director auxiliar input file archivo de entrada dentro de él se encuentra el archivo de control con nombres aquí no lo coloqué pero se encuentran los archivos con nombres files análisis name punto txt cuya muestra de entradas exactamente se utilizarán para ese análisis en particular su sección transversal y su suma de peso también encontramos el directorio de ayuda list listos dentro de él se encuentran los nombres de los histogramas para cada uno de los análisis a estudiar para nuestro caso es este que tenemos aquí y para los demás es esta otra extensión por otro lado creamos el directorio instagram el cual contendrá los gráficos de salida tenemos el código principal de trazado que controla automáticamente qué hacer para cada uno de los 12 ejemplos de análisis físicos el encabezado principal que es donde define todas las piezas necesarias para ese código trazado y encontramos otro script bash que ayuda a ejecutar ese código trazado de forma interactiva y esto es una secuencia de pasos dentro del terminal de linux en donde podemos correr todo el análisis de código trazado de una manera interactiva a través de estos archivos no sé si me están escuchando sí ok aquí en esta seguimos aquí en esta parte vamos a ver lo que es como vemos en esta figura encontramos la estructura del fichero de nuestro repositorio github sí entonces como vimos anteriormente tenemos análisis tenemos plotting tenemos readme y tenemos el vuelo sí dentro de nuestra carpeta de análisis se creó el notebook el notebook donde se hizo la reproducción del análisis a estudiar que es este que está aquí entonces teniéndose en cuenta entramos allí sí a eso y haremos entonces la descripción del análisis computacional para la producción del dibujo en zz entonces en esta en esta slide tenemos el esquema para la reproducción del análisis del experimento datos sobre la producción de zz en utilizando jupiter notebook con el kernel ruse++ en el canal de desintegración for let entonces como se observó en la estructura del fichero comenzamos creando los directorios los directorios de output zz dibujo en análisis en instagram que son los que almacenan la salida del código dicho análisis y los gráficos de salida entonces entramos aquí a ese welcome la creación de esos directorios se encuentran dentro del bash script perdón dentro del bash script welcome.ch el cual se puede ejecutar a través de una shell de lino de forma interactiva como se mencionó anteriormente pero en nuestro caso si vamos a nuestro notebook como se mencionó anteriormente la reproducibilidad va desde el trabajo que son totalmente irreproducibles a estudios perfectamente reproducibles en el cual se integran todos esos directorios que están en nuestra estructura del fichero como la documentación el texto la control de versiones los datos permiten esa regeneración de los resultados finales a partir de los datos originales entonces para la reproducción del análisis utilizando Jupyter Notebook con el kernel root se cargan primero las librerías necesarias y se crean estos directorios que se encuentran en el script bash de welcome.ch que es lo que tenemos aquí dentro de nuestro notebook podemos ver eso una vez creado esto llamamos las cabeceras zzdibuzonanálisis.h y zzdibuzonanálisis instagram.h en el código principal del análisis cuyas cabeceras definen los histogramas de acceso a las variables almacenadas en las muestras de entrada y el nombre de los histogramas de salida luego se llama a root que fue el que analizó todas las muestras de entrada que están definidas en el main que está aquí abajo y así se llena y se llena ese directorio de opus zzdibuzonanálisis entonces para ejecutar el análisis mencionado de una forma interactiva dentro de nuestro notebook se usó la fusión system que se encuentra dentro de la librería setlib que está definida anteriormente cuya función se utiliza para ejecutar comandos de shell desde el proceso de llamada entonces se usó ese comando system un punto ch que es el que llama la data que se va a utilizar y mediante root se analiza se analiza todas esas muestras entonces para que esto se ejecutara de manera correcta dentro del notebook se hizo una adaptación al script de root el cual se seleccionó cuando uno entra allí uno se da cuenta de que de elegir qué data uno qué data es la que con la que uno quiere trabajar en nuestro caso elegimos toda la data tanto real como la de monte carlos pero se puede elegir entre solamente data o monte carlos entonces por otro lado se llamó la cabecera de plotting punto h en el código principal de trazado en donde se definieron las piezas necesarias para el trazado luego se ubicó el opus zz y se llamó a root para que comenzara el trazado vemos esto en nuestro notebook por último se ejecutó el system plot en el cual también se hizo una adaptación dentro de este script bash para ubicar el directorio de opus en donde se almacenó la salida del código de ese análisis en el cual se llamó a root y se comenzó el trazado cuyo gráfico de salida se almacenaron dentro del directorio install por eso es muy importante la creación de estas carpetas entonces veamos lo gráfico de salida de la reproducción tenemos aquí unos resultados preliminares tenemos la figura 20 la comparación entre los datos y la predicción de monte carlos para varias distribuciones en la selección de mercados integración for let donde se muestran las distribuciones de pseudo rapidez ángulo asimutal momento transversal y energía de los cuatro lectones seleccionados la distribución de las masas invariantes del primero y segundo busón Z busón Z candidatos reconstruidos y momento transversal y rapidez del sistema como tal de los cuatro lectones en eventos seleccionados entonces los puntos representan datos experimentales los histogramas llenos muestran la predicción de diferentes simulaciones de monte carlos entonces todas estas contribuciones se apilan pues la incertidumbre estadística está representada por la barra de error en los puntos de datos el último contenedor de todas esas figuras contiene los desbordamientos los paneles inferiores muestran la relación entre los puntos de datos y la simulación entonces veamos esto más de cerca resultados preliminares tenemos aquí no sé si voy a pasar esto hacia arriba estaba investigando un principio allí en la figura 21A tenemos la comparación entre los datos y la predicción de monte carlos obtenidos de la reproducción del marco de análisis en canales de caimiento for LED tenemos el ángulo asimutal la pseudo rapidez de cada lectón seleccionado entonces en esta figura se puede notar que no hay una dirección preferencial en lo que van a salir esos lectones pueden suceder los eventos a cualquier ángulo asimutal luego en la figura 21B se muestra la pseudo rapidez esta cuya forma se debe a que los procesos duros o sea los productos de las colisiones PP van a aparecer de forma más frecuente ortogonales a la dirección de la colisión entonces por eso ese pico en cero en la figura en la figura 22A tenemos el momento transverso de cada uno de los lectones en el cual la gráfica tiene esta forma debido a la selección de eventos que se hizo cuando exigimos PT mayor a 20 gigaelectronvolt para los lectones por eso que no comienza a ser como tal sino a partir de los 20 gigaelectronvolt entonces por otro lado en la figura 22B observamos el plot de la energía que está altamente correlacionada con el momento y se observa que la caída a baja energía se debe a la selección en PT que en el cual se pide lectones con PT mayor a 20 gigaelectronvolt entonces hablamos de cada lectón individualmente pero realmente queremos identificar cuál es el par que viene de cada Z entonces para ello se hizo pares en función de la masa invariante que se tiene entonces en esta figura podemos ver las distribuciones de la masa invariante de los pares de bosones Z el cual los datos concuerdan con la simulación entonces en la figura 23A se puede ver la distribución de la masa invariante del primer par en la cual esta distribución es así debido a que a que este par tiene el lectón más energético entonces contribuirá más a la masa invariante que el plot de la derecha que tiene el lectón menos energético de esa forma que tiene ok en estos en estos plots como se menciona anteriormente esos puntos representan los datos experimentales y los histogramas rellenos muestran las predicciones de la señal de simulación como podemos ver que las contribuciones de fondo que son WWWZ y otros son despreciables y no aparecen en los histogramas ya que se han procesado las muestras o sea se han procesado estas muestras y no han pasado debido a la selección de eventos que se hizo entonces otro punto a resaltar en Amos Plum es el BIN que aparece al final ya que cuando uno llena estos histogramas se define un rango ¿verdad? entonces ocurre que el contenido que supera nuestro rango o sea que está más allá se almacena en el último BIN lo que se le dice overflow entonces este último BIN está sumando todos los BIN que hay por ejemplo en este caso de 600 hasta más infinito ¿sí? en este caso perdón me levanté la mano me disculpa un segundito ok hola quería saber en estas en estas gráficas tú tienes tu gráfica con tu histograma tu colorcito los puntos experimentales y luego tienes una gráfica abajo cuéntame ¿qué es eso? esta que dice data esta gráfica es la gráfica respecto data predicción ¿sí? o sea ¿qué tan bien se ajusta los datos a la predicción que yo hice? entonces esta línea mientras estoy más cerca de esta línea significa que que tengo o sea ¿cómo se le dice eso? si estoy más cerca de esta línea quiere decir que concuerda mi experimento con lo que yo tengo ¿cómo calculan esos puntos? ¿son exactamente qué? ¿es la distancia? ¿es la desviación? no los puntos de abajo ¿cómo se calculan estos puntitos a partir de la gráfica de arriba? ok eso sí te lo da el programa así pero ¿qué es? ¿es una desviación? ¿es una media? ¿qué es? sí o sea realmente o sea después de que yo perdón después de que yo hago mi reproducción yo obtengo estos plots como tal ¿sí? o sea estos resultados ¿ya? entonces el o sea de probabilidad pues de qué tanto yo se ajusta la data a la predicción como tal sí ok podemos dejarlo para después quería saber exactamente qué medida estadística estás usando ¿cómo se calcula eso? pero bueno si quieres lo hacemos a la hora de las preguntas para nosotros ok ok entonces aquí estaba con la parte del lineado aquí al final la forma o sea la forma que tiene esta distribución de la masa invariante es asimétrica ¿sí? o sea se puede ver que es asimétrica y es debido nuevamente a la selección de eventos entonces por otro lado nosotros sabemos que cada ozon Z tiene una masa invariante de 90 giga electronvolt y como podemos notar en la figura podemos notar en esta figura el histograma no comienza en cero ¿sí? como tal sino en 180 giga electronvolt y esto es debido al límite cinemático entonces en la figura 24A se muestra que la mayoría de los eventos con cuatro leptones tienen un bus pequeño y luego se va viendo cada vez una menor sección eficaz para los eventos que salen con mayor momento transverso entonces eso quiere decir que la mayoría de los pares de buzones Z se generan con poco momento transverso en esta figura se muestra lo que es la masa invariante del sistema de cuatro lectones en eventos seleccionados los puntos representan los datos experimentales nuevamente los histogramas rellenos muestran la proyección de la señal de la simulación y aquí está esta figura viene del paper original del caso de nuestro estudio donde vemos que la mayor contribución está en cuar anticuar y no en glon glon y eso es debido a que la producción de buzones Z en función de glones es un proceso de un orden superior en teoría de perturbaciones por eso la poca contribución aquí que hay y esto este punto que está aquí se debe a primero lo del límite cinemático y efectos también de resolución del detector entonces se hizo en el resumen de lo que hablamos se hizo una descripción del análisis computacional de la producción del ZZ y una discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional las referencias y algunas tablas de anexo gracias muchas gracias no sé si querían hacer una pregunta ahora o pasamos a Oscar y yo creo que puedo hacer la pregunta más tarde como habías planeado gracias dale bueno Oscar por favor perfecto voy listo ok voy ya se puede observar si nos tenemos frente buenas tardes primero quiero expresar mi gratitud por su tiempo y compromiso en este esfuerzo que estamos realizando mi nombre es Oscar Alejandro y les voy a hablar sobre mi es un seminario de tesis el cual viene titulada propuesta de optimización el análisis computacional de la usión de GIF en el canal de caimiento de 2,2 mz que caen a 4 lectones con energías de centro de masa de 13 voltios utilizando datos abiertos de agua que desarrollo bajo la supervisión del doctor Arturo Sánchez Pineda y el profesor Alberto Patiño bien recordando un poco en el primer seminario se hizo una breve revisión de las bases teóricas que sustentan la investigación haciendo énfasis en el decadimiento en estudio el bosón de GIF que decade a 2 bosones de 3 y estos a 4 lector luego se hizo una descripción del instrumento de medición esto es el instrumento Atlas de cual se obtuvieron los datos en el año 2016 durante la segunda corrida del LCC luego se hizo una descripción breve de los datos y herramientas computacionales que nos permitieron la realización de esta investigación el contenido de este segundo seminario se basa en dar a ver primero empecemos tratando de responder a las preguntas de de qué sustentó o cuál es qué sustenta o y qué herramientas fueron las que permitieron el desarrollo del análisis para esto hablamos del llamado 13 electronvoltios Atlas Open Data luego se hace una descripción del análisis computacional del buzón de HIT en el canal de decaimiento en estudio dando atención a digamos a los criterios de selección a los cuales se obtienen estos decaimientos de cuatro electrones luego se explicará sobre la o hablaremos un poco sobre la reproducción del análisis computacional del buzón de HIT en Jupiter Node cómo se planteó la solución a esta reproducción en Jupiter respecto al marco de análisis de análisis posteriormente se discutirán los resultados se discutirán algunos de los resultados preliminares dada la reproducción en Jupiter estos comprenden tanto observables como la máxima variante representada en histogramas bien pero antes hablemos un poco sobre los objetivos del investigación el objetivo general es proponer una optimización de análisis computacional del buzón de HIT en el canal de decaimiento del HIT a dos bosones Z y estos a cuatro electrones a energías de 3 cera electron voltios utilizando los datos de Atlas Open Data en Jupiter Node o Núcleo Root de Magma para esto se requirió de la reproducción del análisis computacional del buzón de HIT en Jupiter Node con Núcleo Root de Magma y posteriormente se requirió la discusión de los resultados obtenidos en la reproducción de los Jupiter Node para posteriormente proponer una optimización al análisis computacional basado en esa discusión de los resultados obtenidos entre el marco de análisis o el análisis computacional de Atlas y la reproducción entonces en qué está motivada la investigación cuál es su precedente entonces acá la respuesta sería el paquete todo lo que comprende 13 de 3 electron voltes de Atlas Open Data esto engloba conjuntos de datos análisis computacional documentación y herramientas computacionales en donde estos tienen digamos ordenados para permitir lo que representa reproducibilidad científica y todo lo que comprende entonces el conjunto de datos es preseleccionado por la colaboración de Atlas donde para poder facilitar el tiempo de cómo reducirlo en lo mayor posible además de permitir generar colecciones de estado final estas colecciones están compuestas tanto de datos como de simulaciones Montecarlo los datos fueron tomados en el año 2016 como ya mencioné y energías de 13 electron voltios a luz 19 de grada de 10 centobar a la menos 1 las simulaciones en Montecarlo salú me escuchan sí 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 lo escucho se nos perdió fue Oscar vamos a esperar un poquito Oscar si nos escuchas no te estamos escuchando quizás perdí la conexión y ahí viene sí ya lo voy a llamar de un chance ok disculpen me escuchan sí Oscar sí te escuchamos perfecto disculpen el problema de conexión disculpen por dónde disculpen por dónde iba o hasta dónde me escucharon disculpen sí estabas en las láminas 5 pero estabas comenzando cuando se te empezó a perder la voz digamos ok pero bueno igual no te quedes mucho por acá pero ok bien ya comenté sobre los datos sobre las simulaciones de Montecarlo estas vienen organizadas por tu placer root con ramas con aproximadamente 80 ramas esta de esto la haré una breve descripción más adelante respecto al análisis computacional son análisis físicos de alta energía de alta estadística baja estadística sobre el buzón de heat dentro del modelo estándar la física más allá del modelo estándar donde centramos atención bien estaba hablando sobre la documentación está basada en los papers oficiales públicos de la colaboración de Atlas los cuales sirvieron para la construcción de las notas públicas y la web de Atlas open data para los 13 terelectronvoltios la documentación de los 13 terelectronvoltios en cuanto a la herramienta computacional esta está compuesta de rootbooks como también la máquina virtual centraremos atención en la máquina virtual porque es la herramienta con la cual se realizó la reproducción el estudio y lectura de los códigos de análisis computacional siguiente slide por favor bien en cuanto al conjunto de datos señalé que fueron separadas por colecciones de datos por colecciones estas colecciones son para el estudio comprenden cuatro leptones al menos cuatro leptones en el estado final y dos leptones al menos dos leptones en el estado final estos leptones son electrones o munes como señalé cada colección cuenta con datos y con datos y Monte Carlos simulaciones Monte Carlos los datos pues están nombrados como un dato data A, B, C, D al igual que las simulaciones de Monte Carlos están identificadas etiquetadas mediante alguna numeración además de permitir la identificación del decaimiento en la siguiente descripción esto es también importante señalar de que el conjunto de los datos puede ser leído en línea o también pueden ser descargados en local para su posterior lectura siguiente slide por favor en cuanto al análisis computacional tenemos dos macros el análisis y el plotting los cuales en el cual el análisis se hacen se aplican los distintos criterios de selección sobre el análisis y los distintos criterios de selección sobre estos eventos para obtener los cuatro leptones en el estado final además este análisis está compuesto de files los cuales vienen representados por el main análisis ay creo que lo cerro disculpe Arturo vienen representados por el main análisis y el análisis punto c donde el main análisis es el código que me indica cuáles son los el conjunto de datos que vamos a analizar en cuanto al plotting este se encarga de la normalización y de la normalización toma de los histogramas definidos para cada paquete de datos y la fusión de ellos para obtener los histogramas de estado final esto para muchos resultaría una caja negra digamos porque en principio bastaría con solamente ejecutar los pasos indicados en la numeración para conseguir el análisis entonces el enfoque de la investigación y parte de la reproducción es facilitar este proceso y que la persona el investigador sea se empape de lo que está sucediendo a nivel de análisis computacional siguiente slide por favor en la documentación como señalé hay papers oficiales de la colaboración de ATLAS en los cuales están basadas la investigación a la izquierda se identifica el paper oficial y a la derecha las notas públicas de ATLAS que hacen una descripción detallada de los distintos ejemplos de análisis físico y entre ellos el análisis en estudio siguiente slide por favor y no puede faltar pues la página de 133 electronvoltios ATLAS Open Data donde se encuentra toda la documentación que está en constante actualización buscando cada vez más conseguir facilitar el esquema escrito anteriormente siguiente slide por favor en cuanto a las herramientas computacional y también más que esto es para finalizar esta idea el objetivo general de acuerdo con el objetivo general de los datos abiertos de ATLAS para el conjunto de datos y herramientas computacionales la investigación propuesta contribuye en la producción de la herramienta de análisis y también proporcionar una optimización al ejemplo del análisis en estudio vía la herramienta de software que es el Jupyter Notebook con un framework de análisis de Roots Siguiente slide por favor ahora hagamos una breve descripción del análisis computacional del bosón de HIT en el canal en estudio Siguiente slide por favor bien el análisis viene estructurado como se muestra en el histograma por él pasaré un poco rápido como primer paso se hace la eje como señalé se encuentran dos macros tanto el análisis como el graficado son cosas separadas que pueden correrse en paralelo de hecho se pueden correr en paralelo o cada una por separado pero lo importante acá es que se hace la ejecución mediante un bash lo que llaman run.sh el cual hace inicializa root hace una corrida del código principal del control de análisis o sea el código que me dice qué datos o conjunto de datos yo voy a analizar y también se hace un llamado del código principal de análisis donde están todos los criterios de selección estos vienen conectados en el marco de análisis por algo que le llaman process este se se encarga de hacer las conexiones internas dentro del macro para poder que todo todo este esquema funcione entonces el resultado obtenido de los datos o del paquete de datos tomado para analizar es depositado en una carpeta llamada output hzzz análisis y esto se repite hasta hacer el análisis en todos los paquetes de datos luego el macro de graficado toma estos archivos de la salida del análisis los normaliza y crea los histogramas que posteriormente fusionan y se obtienen los histogramas finales del análisis computacional estos representados en png en formato png en pdf incluso en archivos punto root siguiente slide por favor en cuanto a los criterios de selección esto puede ser visto como filtrados sobre filtrados de los eventos entonces se debe satisfacer que haya una activación un trigger de solo un electrón o un solo muon luego hay se identifican y a ver se identifican los que tengan cuatro se identifican esos leptones por su pt en su momento transverso partiendo desde siete gigaeletronvoltios en adelante y cada uno de acuerdo cada uno respectivamente luego la selección anterior se toman los dos dos leptones del mismo sabor y cargas opuestas esto es para formar lo que se le llama candidatos a bosón de Hitz luego el par que se seleccionó se se compara respecto a la masa del bosón Z que es aproximadamente 91,2 gigaelectronvoltios y para el primer par más cercano y luego se asigna para el segundo par más cercano luego de tener toda esta selección se pueden aplicar se pueden reportar y computar las distintas variables entonces ejemplo de esto son la masa del sistema de los pares de leptones masa del sistema de cuatro leptones la rapidez del sistema de cuatro leptones entre otros más siguiente slide por favor entonces bueno acá se ve los histogramas dados por el análisis computacional de Atlas Open Data en el que discutiremos posteriormente siguiente slide por favor acá se muestra digamos acá en primer plano se observan dos cosas primero contamos con una máquina virtual sistema operativo Ubuntu que corre sobre en mi caso sobre Windows allí se observa ahora si nos vamos a la máquina virtual observamos a la izquierda cómo se observaría el código de main análisis en el editor de texto de BIM y a la derecha el caso para análisis punto C siguiente slide por favor acá se observaría la ejecución la corrida de ROM punto SH para el análisis siguiente slide por favor como también el plotme punto SH correspondiente al plotting siguiente slide por favor entonces cuál fue mi propuesta de reproducción en Jupyter Notebook respecto al análisis computacional de Atlas Open Data siguiente slide por favor vimos en el esquema anterior que los macros están compuestos de una diversa cantidad de diversos archivos entonces bajo el enfoque de que expuse de la reproducción es buscar que el usuario se empape de este tipo de análisis obtenga sus resultados sepa qué es lo que sucede entonces la palabra no es vaciar en un solo notebook fueron agregándose cada una de las herramientas del macro entonces vemos que hubo un arreglo del ROM donde ya no se ejecuta root porque en Jupyter Notebook ya tenemos el núcleo de root c++ luego se hizo una inicialización de las variables de los histogramas estas variables e histogramas vienen dadas por las cabeceras del macro entonces luego se hace una definición de funciones que siguen los pasos de selección de criterios de selección como también algunos detalles de forma entre el código luego se hace luego de definida estas funciones se va barriendo sobre los datos que se quieren analizar esto se repite hasta que terminen estos entonces ¿qué pasó con el proceso? esa conexión que había entre los distintos macros entre los distintos archivos del macro ese proceso hubo que reformularlo y tratar reescribir ese código y tratar de que hubiera compatibilidad entre esas funciones las variables y los datos que quería analizar entonces allí fue una de las principales dificultades que se vieron en el momento de la reproducción posteriormente los códigos de salida los histogramas de salida para cada uno de esos paquetes de datos analizados son tomados y graficados también dentro de un Jupyter para obtener los histogramas de los estados finales siguiente slide por favor así se vería la interfaz de Jupyter de los notebook de Jupyter en donde hay una identificación en la esquina superior izquierda el nombre hay una barra de tareas donde se se pide a ver donde uno puede seleccionar las corrías específicas de las distintas casillas como también se puede seleccionar markdown que es una manera de representar la información documental lo que anda sucediendo en las distintas casillas de análisis también se pueden colocar ecuaciones estas ecuaciones están basadas en cómo se pueden escribir en látex también hay celdas para código y para finalizar un indicador allá arriba del núcleo con el que se está trabajando Ruth C++ siguiente slide por favor acá se muestra una captura del código de plotting para los resultados los histogramas finales en que se ven algunos mensajes mostrados a medida que se hace la ejecución y la construcción SMERS de los histogramas obtenidos al final finalmente siguiente slide por favor bien entonces vamos a hacer una revisión una pequeña discusión de los resultados preliminares obtenidos en la reproducción pero antes quiero señalar de que estos resultados son completamente compatibles al análisis computacional de Atlas Open Data o sea los histogramas son igual entonces siguiente slide por favor en cuanto al sistema de coordenadas de Atlas esto dejamos para recordar un poco esto ya lo mencionamos en el seminario anterior sabemos que se cuenta con un ángulo asimutal que barre de 0 a 2pi un ángulo polar a ver un ángulo asimutal fi que barre entre 0 y 2pi y un ángulo apolar dita el cual no se emplea este ángulo polar ya que no es invariante bajo aumentos a lo largo del eje z por lo tanto se usa la pseudorrapidez que viene definida por la ecuación mostrada que de una manera más intuitiva se puede ver en la figura 10 entonces si nos fijamos si nos fijamos a 90 grados en tita vemos que la pseudorrapidez es 0 y que cuando es 0 el ángulo en tita o 180 estas tienden a más infinito o menos infinito también se pueden definir las distancias las distancias angulares el momento transverso y la energía transversa siguiente slide por favor entonces vemos a la izquierda o en general la reproducción del análisis computacional estos histogramas comparan los datos y las predicciones de Monte Carlos entonces a la izquierda se ve la pseudorrapidez de los leptones en donde se observa entre menos 1 y 1 la mayor frecuencia de eventos la mayor frecuencia de eventos si vemos en la figura anterior no hace falta echar hacia atrás para una pseudorrapidez 0 resulta que el ángulo tita es perpendicular a la dirección del ácido entonces allí vemos los eventos más frecuentes y más energéticos seguidamente está el ángulo asimutal la distribución de este histograma es uniforme esta barre desde menos pi a pi y vemos que no hay una dirección o un ángulo asimutal de preferencia para la detección de los leptones siguiente slide por favor en cuanto al momento transverso vemos la mayor frecuencia a los 20 giga electronvoltios en donde vemos que la distribución tiende o podría ser representada por una distribución exponencial digamos una nota de acuerdo a los criterios de selección se identifica que se tomaron momentos transversos mayores a 7 giga electronvoltios en este caso bueno acá se ve la mayor ocurrencia a 20 giga electronvoltios pero bueno resulta que digamos el bin es un poco ancho en cuanto a la energía de los leptones vemos la mayor frecuencia a los 50 giga electronvoltios y vemos que la distribución está sesgada a la derecha siguiente slide por favor bien en cuanto a la masa en estos histogramas vemos el par de leptones de la selección de leptones para candidatos a bosones z reconstruidos entonces vemos que en el gráfico de la izquierda a 90 92 giga electronvoltios vemos un pico que viene asociado se dice que está asociado a un candidato de bosón z y si miramos en el histograma de la izquierda de la derecha vemos que sucede lo mismo a una a ver a una masa de 90 giga electronvoltios pero también vemos para energías para masas menores a 40 giga electronvoltios un a ver un mayor rastro de la simulación monte carlo del hit y que hay una buena concordancia entre los datos y las simulaciones de montecarlo cabe destacar bueno es un detalle cabe destacar que para uno decir bueno hay una buena concordancia podemos ver el graficito allá abajo que nos habla del cociente entre los datos y la predicción donde uno el valor uno representa una buena concordancia entre la predicción y los datos siguiente slide por favor en cuanto en cuanto a la masa invariante de los cuatro leptones en el estado final bueno se obtiene este histograma en el cual se identifica a la izquierda un pico asociado a la masa del bosón z y también a 125 giga electronvoltios otro pico que se asocia a la masa del hits vemos una buena correspondencia dada la luminosidad integrada vemos una buena correspondencia entre los datos y las simulaciones de monte carlo para contrastar esto un poco a los resultados obtenidos en el por la colaboración de atlas siguiente slide por favor vemos el histograma para los datos recolectados durante el 2015 y el 2018 donde la luminosidad integrada comprende 139 efectos a la menos uno vemos que hay una mayor frecuencia de eventos pero son más nítidos tanto el fondo para ZZ para el bosón Z como también para el bosón de Hitz bien siguiente slide por favor hemos visto durante este segundo seminario una descripción del análisis computacional del bosón de Hitz en el canal de decaimiento de dos bosones Z a cuatro leptones también dimos una pequeña discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional en los Jupyter Notebook donde se vieron los distintos observables y variables en este caso la más invariante del bosón de Hitz que es lo que viene bueno ya viene ya vendría la defensa de tesis que comprendería parte de la descripción del primero segundo seminario y los resultados de la optimización que bueno esa sorpresa se dejará para la siguiente presentación siguiente slide serían bien los anexos los requisitos de preselección no sé si podríamos pasar sobre ellas digamos una una contenido el contenido bueno esta es la 30 vemos los requisitos de preselección y las colecciones de estado final en la siguiente slide podemos ver las distintas ramas las 80 ramas que mencioné hace rato aproximadamente 80 digamos este es un glosario de qué significa cada una de estas variables y de las cuales en la investigación se usan unas pocas siguiente slide por favor el análisis acá se representa el repositorio de github de atlas open data para el marco de análisis siguiente slide por favor acá se nos entramos un poco al análisis del hzz siguiente slide también podemos ver el repositorio digamos la extensión para el plotting siguiente slide por favor en cuanto a la a ver acá se muestra el repositorio donde se realizó la reproducción en Jupyter Notebook por mi parte siguiente slide por favor en donde se ve el directorio de análisis podemos ver que es un solo Jupyter siguiente slide por favor también en plotting vemos plotting punto c el archivo de plotting y algunos otros archivos porque se quiso dejar muestra de que también se puede hacer conexión desde el Jupyter notebook a las cabeceras definidas en los macros siguiente slide por favor un poco una tabla donde se resumen las características del detector ATLAS y bueno ya en las siguientes láminas ya serían cosas que vimos en el primer seminario por favor pasa a la siguiente 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 y finalmente las referencias utilizadas para esta presentación muchas gracias gracias Oscar contenta que hayas podido darlo todo bueno a este punto sería a este punto la idea es que pudiésemos preguntar obviamente tanto a Mildred como Oscar quizás para dar un poquito más de contexto a lo que se ha mostrado bueno ellos obviamente mostraron un par de veces que usan recursos similares obviamente empezando por los datos y por el análisis por el framework inicial llamémoslo así pero en cierto punto que me parece relevante quizás mencionarlo ellos se separan no solamente desde el punto de vista de la física de la estrategia para reconstruirlo en los notebooks sino además en la infraestructura mientras que Mildred estaba en Swamp que fue algo que mencionó ella en su presentación que es un sistema de cálculo en la nube en este caso en el caso de Oscar está trabajando en una máquina virtual que es otro modo de hacerlo también entonces al tener esta complementariedad que ellos tienen entre resultados estamos tratando de entender entre todos la física detrás el modelo estándar el decaimiento fancy ratio todas estas cosas pero también fue una manera de explorar las dos posibilidades ya que eran dos estudiantes entonces eso también imprime una dificultad diversa cuando usas uno o el otro y bueno nada pues abro el salón para que hayan preguntas comentarios yo puedo compartir aquí ambas colecciones de slide para no saltar y de vuelta si quieren comentar algo acerca de la de Mildred que las debo tener por aquí bueno Arturo no sé si vas a dirigir la discusión de alguna manera o hacer unas preguntas si profesora yo creo que en este punto sería más preguntarle si disculpa que ahora estoy compartiendo pantalla ahora menos veo las manos así que por favor entonces pregunto primero pido disculpas por no haber podido estar la vez pasada en el seminario causas completamente ajenas a mi voluntad me hubiera gustado estar porque veo que efectivamente este es el seminario más técnico y si tengo algunas preguntitas de física que me gustaría hacer pero igual las voy a hacer aprovechando que la vez pasada se salvaron de mí la primera cosa es que en todos los seminarios de tesis de los estudiantes yo destino siempre un tiempo de las preguntas a hacerle unas observaciones sobre la presentación misma porque esta es una parte muy importante es la formación de ellos entonces la presentación de ustedes está muy elegante muy bonita veo que están utilizando esta herramienta veo que se ve que dominan el tema mi única recomendación son dos una sobre todo bueno no voy a decir sobre todo el caso de quien pero evitar leer las transparencias es muy importante las láminas uno las está viendo entonces eso es una como práctica de cortesía uno lo lee todo lo que dice eso es importante y allí relacionado con eso uno en efecto es muy buena idea tener siempre unas láminas de backup unos anexos uno no los presenta uno los tiene allí por si alguien pregunta algo mire aquí le voy a mostrar este detallito eso es como cosa de estilo de resto sus presentaciones me parece que estaban muy bien yo quisiera preguntarles unas cosas muy muy básicas por ejemplo Mildred tú tienes que estás viendo un canal del ZZ que se está desintegrando en cuatro leptones o en dos leptones en cuatro o en dos cuatro leptones tenías siempre un canal de desintegración de cuatro leptones ¿por qué tienes cuatro leptones que son leptones antileptones y cuáles leptones tienes ¿por qué tienes electrones inmunes solos? cuéntanos ok porque primero la manera de como se mencionó anteriormente en el seminario uno ok sí la sí disculpe los modos de desintegración del bosón Z hay varios no sé si de casualidad tiene ahí la primera presentación y no 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 ok 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 exacto recuerda de un solo tiro no redundes en ti misma tranquila estamos en familia ok 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 bueno sabemos que el bosón Z se desintegra en varios canales o sea tenemos que se desintegra la mayor parte en cuar anticuar tenemos otra parte de neutrinos y antineutrinos y tenemos la parte de lectón y antilectón que es en nuestro caso sí y este bien o sea nosotros en principio también hubiésemos podido tomar tau anti-tau pues pero daba lo mismo que positron electrón o mon anti-mon entonces por ahí es uno de los canales de desintegración del bosón Z y efecto bueno de 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 detección es lo que sí o sea es uno de los modos de desintegración del bosón Z aparte que la producción de pares de bosones Z me da un es un trasfondo importante o sea porque ese estudio sí es un refondo importante para los estudios del bosón de Higgs que es el caso que está estudiando Oscar además de buscar nueva física y demás igual la misma la misma pregunta para Oscar ¿cuáles son los leptones en los que puede decaer tu Higgs los cuatro leptones los cuatro los cuatro leptones en los cuales puede decaer son electrones muones muones y no puede decaer en tau no no se consideran los leptones tau porque por la desde la definición detección dentro a ver no se la facilidad de detección del detector Atlas para este tipo de particular no puedes detectar el tau es lo que me estás diciendo disculpa ¿cómo dice? entonces la respuesta es que tú no puedes detectar fácilmente el tau por eso lo estás considerando este channel correcto es más complicado por el tiempo de vida y todo eso ok y entonces la pregunta que le quería hacer en base a eso es se la pueden contestar los dos separadamente ¿cuál es la diferencia entre las dos entre sus trabajos exactamente entiendo que hay una diferencia técnica que nos acaba de explicar Arturo están utilizando al final cosas distintas pero en principio ustedes los dos están viendo decaimientos en cuatro leptones y lo que van a hacer es buscar con estos procesos de selección que tienen que tienen ustedes parejas dos parejas de cuatro leptones y en algunos casos ustedes van a reconstruir si esto viene en un fixel y en algunos casos ustedes van a decir si tuviera un zeta ¿cuál es la diferencia entre las dos cosas que ustedes están haciendo a nivel de física cómo saber que están estos cuatro leptones que detectan qué es lo que viene de dónde vienen dónde la selección de ustedes es distinta en qué parte del proceso en que ustedes hacen y seleccionan los leptones está Oscar o está Mildred ok no sé si empiezo yo o empiezo Mildred si dale dale yo refiero chévere primero quiero destacar que el estudio que anda realizando de ZZ a ver de divosome Z realizado por Mildred representa el fondo que llaman background de mi análisis del Hitz a cuatro leptones eso es digamos la principal acotación luego se diferencian también porque yo estoy buscando resonancia resonancia implica un pico en cierto rango de masa ¿qué otra cosa podría indicar? bueno eso en principio fundamentalmente sí este como mencioné anteriormente como tal la producción de ZZ que no es de Higgs vamos a decirlo así es un trasfondo importante en los estudios del Higgs pero además de eso si vemos las gráficas que tiene Oscar por allí al final en esta segunda presentación vemos la contribución que va a ser que es lo vamos a decir así la contribución de fondo que tiene Oscar es el estudio que me corresponde a mí en el plot que él tiene al final no sé si Arturo lo puede colocar y podemos a partir de allí varias cosas ah bueno puede ser el de Atlas también sí sí exacto cualquiera siempre están por ahí entonces lo relevante lo relevante y lo que lo relevante y lo que sigue a continuación va entonces ahí podemos ver que lo que se observa en el plot de la izquierda no mentiras no está en el 14 bueno porque aquí tengo el bosón Z como tal pero hay otro plot que no sé si lo tienes por ahí en la mano que es después de 160 giga electronvoltios que es mi caso pensé que lo habíamos colocado es mi caso en donde se encuentra la distribución de la masa invariante lo que para él le corresponde lo que para él correspondería en un fondo como tal y eso es sumamente importante para lo que sigue a continuación como tal porque nosotros hicimos una propuesta de optimización en la cual en principio para mi caso yo o sea traté de hacer de simular esa distribución hacer un tipo de ajuste y trabajando ese ajuste en algún momento en el que nuestros trabajos o en el que alguien quiera agarrar ambos trabajos diga bueno pero mira yo puedo simular el fondo que tiene el Higgs con la producción de ZZ porque justamente eso y lo puedo hacer a través de esta distribución o sea lo puedo modelar a través de esta distribución y eso es lo claro lo más relevante que hicimos que yo hice en mi caso perdón para la propuesta de optimización tratar de modelar ese fondo que tiene Oscar en el Higgs y no que Oscar se pusiera de vamos a hacer de entrada a decir bueno cómo puedo yo cómo se comporta este fondo cómo está mi distribución pues sí o sea ahorrarle ese trabajo a las personas que vengan a futuro a trabajar con ellos sí o sea trabajar con estos tipos de análisis y esta data evidentemente pero o sea el código y el fondo de todo esto es que las personas digan bueno mira yo tengo yo tengo este estudio lo modelo de esta manera me ahorro este tiempo parto de allí y ya sé y ya sé qué voy a hacer con ello prácticamente en ese punto donde bueno hace o sea en donde nos separamos pues como tal en el que vimos el plot genérico donde en este en el plot de la derecha que tiene aquí Oscar está en la parte izquierda la distribución del Z de la masa invariante del Z el pico del Higgs y a mano derecha que no está aquí lamentablemente se tiene la distribución de la masa invariante del dibuzón como tal pero es simplemente fondo de Higgs y es eso no hay más palabras listo yo quiero dejar el tiempo para que las otras personas hagan preguntas también ok y paro aquí gracias muchas gracias profe Alejandro hola lo escuchamos hola hola chicos cómo están bien bueno nada de nuevo pues gratamente sorprendido por los avances de estos chicos yo obviamente me me entusiasmo mucho cuando oigo jóvenes que estuvieron siempre en nuestros salones de clase y que están a la altura de de discutir estos temas tan tan complejos bueno nada yo tengo varias cositas que se refieren al tema de reproducción científica Mildred hizo suficiente énfasis claramente justificable el tema de reproducción científica y hay una cosita que no me quedó clara en relación al criterio si existe un criterio numérico en cuanto cuántos eventos son necesarios para saber si la reproducción es aceptable hay dos figuras la 24 en el caso tuyo y la 12 en el caso de Oscar que difieren en un orden de magnitud por ejemplo y no me queda claro si hay algún criterio en el que uno digamos se base para saber si la reproducción es buena o mala obviamente cuando se trata de tantísimas estadísticas para casos aquí por ejemplo este es el de Oscar y tiene 400 un máximo de 300 y tantos eventos o 250 eventos en la figura izquierda y después tiene 150 eventos pero en la de Mildred la figura 24 por ejemplo solamente hay no sé 30 eventos incluso el máximo digamos de hecho un poco menos la figura 24 a ver quisiera no sé si antes mi pregunta pues elemental cuántos eventos son necesarios para bueno y si existe obviamente alguna regla que me dice mira a partir de tantos eventos mi reproducción es aceptable o sea cuándo sé dónde parar o cuándo sé que mi estadística es suficientemente buena para decir que mi reproducción es aceptable eso bueno la pregunta que está realizando el profe Misael es muy interesante y es digamos uno de nuestros dolores de cabeza sí empezando porque cuántos la primera parte cuántos eventos son necesarios para una buena reproducción estadística dar un número es un poco difícil primero debes tener al menos unos a ver no me atrevería a decir un número a ver 200 300 eventos para uno poder realizar un test de hipótesis o un estudio de máxima verosimilitud nosotros en especial un estudio de máxima verosimilitud porque es el estudio más riguroso y mayormente empleado en este campo de física de partículas entonces sí nosotros tenemos pocos eventos de hecho es una de las dificultades con las que yo me encuentro a ver Mildred se puede identificar en imagen que se está mostrando en que tiene mayor frecuencia de eventos una cantidad de 12 para ese digamos en el seminario de mis estudiantes lo escucharé en cuanto al seminario no sé si lo puedes colocar por favor Arturo en donde se muestra el histograma además invariante figura 12 figura 13 me parece bueno allí se puede ver es la H pero lástima que no se puede ver donde es la 12 si vemos la 12 es la 12 22 me parece entonces ok 24 23 esta puede ser uno de los casos pero estoy buscando es más invariante porque de ahí también puedo dar intro a la optimización digamos 24 y esa sí es la 26 que digo y es la última que se puede abrir la 26 27 disculpen 27 bien la 27 allí se observa la más invariante tanto para el hits como para el bozón z vemos que son una cantidad muy baja de datos las que son tomados ahora qué conclusiones se pueden obtener sobre esto primero si yo quiero hacer un ajuste sobre los datos para el hits yo tengo que primero quitar ese fondo que está representado por lo que Mildred por el trabajo de Mildred en z z entonces si lo quito me quedaría con unos pocos eventos ahora como yo puedo obtener conclusiones estadísticas sobre esto bueno se recomienda utilizar el estudio de máxima verosimilitud pero no la cantidad de eventos no es la suficiente para obtener un o dar un resultado preciso de sea que uno vaya a estudiar el ancho decaimiento o el tiempo de vida media no sé si Mildred puede complementarlo por favor ok si este como mencionó Oscar es bastante delicado saber un límite un valor mínimo de cuantos eventos se necesitan para realizar estos análisis en principio primero bueno se tiene una selección de eventos previo que fueron los que se mencionaron en los que el profe misal resaltó los criterios de selección y a partir de cierta data data en la cual fue filtrada también el sistema de trigger esa 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 toda esa data de alguna manera ya viene preseleccionada sí y lo que se hizo con cada uno de los análisis fue con esos criterios de selección quedarnos con lo que nos interesaba realmente entonces como como dijo mi compañero esa es bastante delicado decir no sé si Arturo también puede mencionar algo extra yo creo que la respuesta es que no profe sí no porque depende mucho del análisis obviamente Oscar tiene muchísimo menos eventos está buscando algo con mucha menos estadística mientras que Mildred quiere crear una función en principio que modelice entonces tiene varios miles al final creo que tratando de responder su pregunta es en el caso de los muchachos ellos están reproduciendo algo de alguien más en este caso una versión simplificada de los análisis de Atlas simplificada porque tienen obviamente menos datos y menos estas ramas que ellos mencionaban varias veces menos variables con las cuales jugar entonces la idea es tratar de acercarse tanto a los números de esos papers y de allí que por ejemplo Oscar brinda un par de gráficos como para comparar igual es fácil ver que nosotros tenemos menos datos un 10% respecto a lo de la gráfica de la izquierda respecto a la gráfica de la derecha pero son digamos más o menos lo voy a decir lineal pero decae más o menos de una manera proporcional a ese valor ahora Arturo perdón me lo pregunté o sea la baja estadística es debido no solamente la data experimental sino la teórica se debe al bajo porcentaje de caimiento en ese canal en algunos casos sí por ejemplo una vez más en el caso porque hay porque hay tan poca data experimental quiero decir la respuesta así como más más sencilla es que las elecciones más es más rigurosas en el caso de Oscar busca un evento mucho menos exótico sí más exótico en el sentido de que se producen menos frecuencias o sea que eso de alguna manera está sesgado por el hecho de que bueno el canal de caimiento es poco probable sí sí y como le digo cuando y si quisiese comparar que es lo que trata al menos aquí de una manera cualitativa entre el gráfico de la derecha que es lo que se llama Atlas preliminaria allí es la cantidad de datos que nosotros le proporcionamos a ellos es solo un décimo menos de hecho entre una y la otra entonces tienen esa limitación de que nosotros no podemos jugar con toda la data con la que no siquiera ni con la misma porque no podría ser por el tamaño que tiene pero no solamente ni en términos de cantidad con la del análisis original entonces al menos esa es otra cosa a considerar aquí claro porque por ejemplo si uno integra el número de eventos aquí no llegan a 500 eventos el número total de eventos integrado en toda la energía no llega a 500 eventos o sea para un experimento tan complejo tan absolutamente eso puede decir uno lo único que importa aquí es la forma la morfología biográfica número de eventos pues es un detalle sí depende mucho de lo que estés buscando si ahí es mucho más escasos los eventos finales y lo hace y de ahí lo que yo les digo a los chicos todo el tiempo de ahí es básicamente todo el juego este ¿no? del por qué corremos por 10, 20, 30 años es acumular 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 claro claro sí pero es la naturaleza de la estadística de la ocurrencia de eventos y ya o sea no hay un momento eureka aquí no hay estos que pasan en las películas eso no existe bueno nada eso es un poco mi observación así solo eso listo muchas gracias profesor Miser bueno de nuevo muchas muchas gracias así como hicimos con el seminario pasado la idea es que yo lo voy a a editar un poco para quitarle obviamente los silencios y los huequitos que quedaron por allí y y se los dejo saber para que los profesores que no estuvieron hoy obviamente se puedan enterar de lo que hablamos y obviamente también de la discusión que creo que es relevante que se vea no sé si alguien más tiene algún otro comentario o eh eh reincido de nuevo ¿cuál es el porcentaje de caimiento de este canal? ¿lo dijimos alguna vez en el primer seminario? en el primer seminario hablamos del branching rating es del 0,00124 bueno claro depende del número de eventos pero sí o sea obviamente esa es la razón creo yo es como una diezmilésima 0,004 dices 0,124 eso está cuatro imagínate diezmilésimas cuatro diezmilésimas sí es muy poco probable sí y en el próximo seminario es una locura por por los criterios que que se tomaron para hacer fiteo pues por ejemplo en mi caso yo quisiera para hacer un ajuste perdón resaltar un poco este en cuanto al canal de decaimiento primero eh el el descubrimiento del hits en el 2012 viene dado por todos de los canales de decaimiento uno en H gamma gamma y H Z Z el bosón de hits mi canal de decaimiento entonces a pesar de que sea tan exótico tampoco probable brinda un una resolución dentro del detector como también eh a ver brinda una muy buena resolución dentro del detector y también eh sus fondos son eh bastante bien definidos como para poder hacer un 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 estudio eh concluyente al respecto sí y recuerdo eh la tesis de Julia ella estudió el canal difotónico y la curva era por supuesto la probabilidad era creo que diez veces o cien veces mayor que esta ¿no? pero era más o menos esa y claro uno inmediatamente de estos órdenes de magnitud dice oye pero esto es prácticamente nada o sea que se hayan cien eventos doscientos eventos escasamente con un máximo de diez o veinte eventos es una una cosa bueno cuando Mildred habla de reproductividad científica yo digo ajá pero que diez veinte es suficiente bueno nada eso sí depende del análisis sí sí claro por lo menos en mi caso tengo baja estadística sí bueno pero pero es chévere es bueno saberlo y detallar que que una una observación que hizo Arturo muy bonita al comienzo de la primera de seminario se decía vamos a usar la física digamos usar la física como una excusa sí ya usemos vamos a excusarnos en la física para aprender otras cosas que definitivamente son necesarias eso me parece que pero si es bonito ver un poquito más allá de la programación y del software y de la implementación de cosas y de hacer como se llama software amigable y demás y profundizar en las gráficas y darse cuenta que física hay detrás al menos hasta uno puede poco ver bueno chévere muchachos un abrazote grandote Arturo igual Ale besos chau gracias Misa saludos seguro bueno muchachos los saludos entonces disculpen no sé si pueda no sé si pueda responder la pregunta que me hizo anteriormente y robinando también me hicieron esa pregunta la profe Melfo me hicieron esa pregunta cuando presentamos eso ante el ICTP no sé si está por ahí el gráfico Arturo rápidamente ya va ¿cuál sería? el de Forlet porque mi computadora estaba muriendo de memoria y cerré un montón de cosas pero ya ok ok no no ya lo pongo yo te repito no no tranquila ya lo tengo aquí al frente ah ok ok a ver cuéntanos ajá nosotros nosotros tenemos también para aclarar y bueno para saber si pues este era el primero este es el primero sí es el primero no es pero querías hablar de qué disculpa o sea de la parte de ese de ese cociente en el que me estaba preguntando de cómo se generaba ajá o sea nosotros ajá nosotros o sea en principio en principio no o sea tenemos dos dos medidas no sé si por ahí Arturo está buscando Arturo está buscando ustedes me mandan muchas cosas a ver aquí está bueno en el la de masa invariante please bueno total ajá la masa invariante ajá nosotros nosotros en principio o sea tenemos dos dos medidas sí que una es la estimación o sea una estimación de la predicción del contenido de un BIM ¿verdad? con su error y además los datos recogidos en un BIM con su error también entonces al propagarse los errores del cociente se obtiene ese error del cociente ahora es la redundancia perdón y entonces no sé si la pregunta va más por allí si se incluyen errores sistemáticos además del estadístico entonces la respuesta la pregunta era muy simple ¿qué son esos puntitos? porque eso puede ser comparar las dos medidas sacándole diferentes medidas de error desviaciones compararlo con una distribución o hacer un cociente simple que es lo que estás haciendo allí es un cociente simple cuando lo dijo Oscar entendí y vi que por eso no habías entendido mi pregunta porque es demasiado interesante luego seguramente preparas el error claro después tienes que calcular cómo ese cociente tiene barritas de error sí me hizo recordar a la pregunta me hicieron eso era todo ok ahora era más complejo que eso ah ok sí bueno igual no hay errores aquí sistemáticos solamente estadísticos porque si hubiese esa contribución pues las barras de errores serían gigantes o sea serían mayores entonces sería feo pero es eso como para aclarar mejor me hizo recordar eso profesora que bueno profesor Nisar si tú los muchachos explicaron muy brevemente esto también en un pequeño proyecto con el ISTP que es donde ha estado envuelto todo esta este trabajo con ellos y otros estudiantes también entonces ellos prepararon un póster cada uno de ellos donde le explicaron a Bobby y a Kate que era lo que estaban haciendo básicamente pero eso fue hace meses ya entonces era un póster del futuro de lo que se iba a hacer y tuvieron la oportunidad de bueno eso de darse a conocer de que ellos les preguntaron un par de cosas y les fue bastante bien para que a diferencia de aquí tenían cinco minutos y usaron exactamente cinco minutos pero les fue bastante bien o sea que estábamos muy contentos y de ahí pues obviamente seguimos adelante entonces eso para que lo supiera también creo que nos lo mencionó muy bien bueno muchachos me tengo que ir bueno creo que terminamos sí muchas gracias a todos saludos y nos ponemos para la tesis entonces muchas gracias por invitar cuídense mucho hasta luego gracias hasta luego chau ¡Gracias!